Levántate y oye, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pasa a vosotros hermanos, tomen asiento, palabras de una profecía que de maldición se transformaron en bendición hacia el pueblo de Israel. Y decía Balaam, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo no lo hará, lo que él habló no lo ejecutará. Espero que se sientan cómodos hermanos a todos los que han asistido a la casa de Dios. Hoy quiero traer una historia muy conocida, números capítulo 22. Una historia muy conocida de Balaam, de Balak, del Asna, del ángel de Jehová. Una historia muy conocida y muchas veces se refleja en cómo somos. Porque la Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para rearguir, para instruir, al fin de que el hombre sea perfecto. Y preparado para toda buena obra, la Biblia, la palabra de Dios. Lo que muchos llaman las Sagradas Escriturias, en realidad es la palabra de Dios. Y es lo que tiene todo lo que el hombre sea para que el hombre sea perfecto. Si guardamos su palabra. Esta historia es muy conocida, números capítulo 22, versículo 1 en adelante. Nos dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Israel en esos momentos marchaba hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, que había sacado de Egipto, que lo habría librado de la esclavitud, marchaba hacia lo que Dios le había prometido, que era una tierra, la cual hoy en día Israel pertenece, no en su totalidad, pero la tiene. Iban tras esa tierra prometida, iban a recibir lo que Dios le había dado. Iban pasando por diferentes tierras enemigas, por diferentes enemigos, pero siempre iban venciendo. Iban y tomando y conquistando esas tierras que Dios le había dado, iban venciendo a sus enemigos. Y esta vez le tocó acampar frente a los campos de Moab, junto al Jordán. Y el versículo 2 dice, y vio Balak, el rey de Moab, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Antes de entrar a los campos de Moab, Israel había llegado a la tierra de los amorreos, a los cuales, pueden leer en el capítulo 21, el versículo 23 en adelante, los cuales se opusieron a dejar pasar a Israel y fueron totalmente vencidos, obviamente, con la ayuda de Dios, a tal punto que no había quedado ninguno en pie. Por lo tanto, versículo 3 del capítulo 22, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, a causa de lo que había visto, la cantidad, porque era un pueblo muy grande, el pueblo de Israel, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, ahora, la mirada de esta gente, todos nuestros contornos, como el buey, la melagrama del campo, y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque más fuerte que yo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Balak, como todos los guerreros del mundo antiguo, creían que el resultado de las batallas muchas veces se debían por los dioses, por eso hacían sacrificios a sus dioses para las batallas. Y por lo tanto, llamó a un profeta para que maldiga al pueblo, ya que Balak, si vemos la historia, nunca le hizo guerra a Israel, pero sí más adelante veremos que le hizo un daño muy grande al pueblo de Dios. El versículo 7 en adelante dice, al 14, Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Y él respondió, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta, según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, Y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Y entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. El pueblo de Israel era bendito, era el pueblo elegido por Dios y lo sigo siendo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestras tierras porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Balak como profeta de Dios, como todo hijo de Dios, temeroso de Dios, consulta a Dios qué hacer y sigue su palabra. Por eso le dice que no puede ir a maldecir el pueblo de Dios. Y pongámonos nosotros en lugar de este profeta Balaam, somos hijos de Dios. Y muchas veces se nos presentan cosas como estas para hacer el mal muchas veces al pueblo de Dios o para hacer el mal muchas veces a la iglesia o a nuestros hermanos o a nuestra integridad. Y vendrán muchas veces personas de afuera, compañeros, amigos, para hacernos dejar los caminos de Dios. Y si no, así como Balaam tenía que maldecir a Israel, así a nosotros también se nos presentarán oportunidades para que hagamos algo en contra de Dios en nuestra vida. Ya que vivimos en un mundo tan malo que va de continuamente el mal. Tal vez aparecerán oportunidades para que nosotros hagamos cosas en contra de la iglesia o hagamos cosas en contra de los demás. Pero como Balaam, nosotros como hijo de Dios conocemos su palabra, entonces debemos resistir las tentaciones y todo lo malo que se nos presenta. Y en el versículo 15 dice que volvió el rey de Moab, Balak, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho. Y te daré, y haré todo lo que me digas, ven ahora y maldíceme a este pueblo. Ya subía la oferta, ya era honra, ya era gloria, ya era riquezas y haría todo lo que él quería. Vemos la desesperación de Balak por tener al pueblo de Dios a sus fronteras. Y Balak respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. El enemigo vuelve a insistir para ir contra el pueblo de Dios. Y ahora le ofrece muchas más cosas, le ofrece honra, le ofrece gloria, ofrece hacer todo lo que él quiera. Y Balak sabía cuál era la respuesta de Dios, sabía que no debía ir. Ya en el versículo 12 ya le había dicho, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Por eso la lectura al principio, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho, no lo hará. Y Balak ya le entró la duda, con todo lo que se le ofreció, con todo lo que el rey de Moa le ofreció, riqueza, gloria, honra, ya entró a dudar. Y en el versículo 19, os ruego por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Balam sabría la respuesta ya. Y vino Dios a Balam de noche y le dijo, si vinieren para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y así se levantó, así Balam se levantó por la mañana, en albardó su asna y se fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba. Porque había desobedecido a Dios, sabía que no debería ir ya. Pero Dios que conoce nuestros corazones, porque conoce nuestras intenciones muchas veces y que somos propensos a equivocarnos y a caernos, le permite ir, pero le da una condición, que haga lo que él diga. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. El ángel de Jehová se pone enfrente de Balam como su adversario. Iba, pues, Balam montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y el asna se apartó del camino e iba por el campo. Y entonces Balam azotó el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared el otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó contra la pared y apretó el pie de Balam contra la pared y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un camino angosto donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó en tierra debajo de Balam y Balam se enojó y azotó al asna con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asna a la cual dijo a Balam, ¿qué te he hecho para que me azotes tres veces? ¿Veces? Nosotros muchas veces cuando nos apartamos de los caminos de Dios, así como Balam, cuando caemos muchas veces en pecado, en tentación, o cuando nos apartamos muchas veces de la iglesia o de los caminos de Dios, Dios siempre va a utilizar, Dios no se va a presentar enfrente nuestro a decirnos que estamos mal, sino que Dios usará muchas veces a hermanos de la iglesia para hablarnos, a familiares para aconsejarnos, muchas veces usa canciones para que nos toquen el corazón o algún suceso que pase en nuestras vidas para mostrarnos que estamos por mal camino. Y como el camino de Balam era perverso ante Dios, Dios usó al asna. Y entonces Jehová abrió la boca del asna a la cual dijo a Balam, ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? Y Balam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no, obviamente el asna siempre había obedecido a Balam, pero esta vez por el bien de Balam. El asna no quería continuar. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balam, y ahí recién Balam vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía una espada desnuda en su mano, sería una espada desenvainada. Y Balam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna tres veces? Y aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si no se hubiera apartado, yo ahora te mataría a ti y al asna. Dejaría viva. El asna intercedió a favor de Balam para protegerlo. Y Dios muchas veces usa cosas a nuestro alrededor para hablarnos que estamos yendo por un mal camino. Y nosotros sabemos muchas veces que ramos, porque tenemos su palabra, conocemos la Biblia, conocemos lo que Dios quiere que hagamos, pero muchas veces caemos, porque somos humanos, somos pecadores, somos faltantes. Y muchas veces Dios, por amor a nosotros, usa cosas para volvernos a recapacitar, para hacernos volver a ver que estamos mal. Versículo 34. Entonces Balam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balam se fue con los príncipes de Balak. Y oyendo Balak que Balam venía, salió a recibirlo en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balam, ¿No te envidie yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? ¿Cuántas veces las cosas de afuera, el mal que nos rodea, nos ofrece muchas alternativas, pero que son contrarias al camino de Dios? ¿Cuántas veces las cosas que nos ofrece el enemigo, muchas veces parecen ser mucho mejores que la que Dios nos ofrece? Pero así como lasna, Dios conoce el camino y sabe que es mejor para nosotros. Por eso muchas veces nos llama la atención y nos hace volver a sus caminos, a los caminos de Dios. Y Balam respondió a Balak, y aquí yo he venido a ti, mas, ¿podía hablar alguna cosa? La palabra que Dios me pusiera en mi boca, esa, esa, hablaré. Y ahí la historia, para no leerlo, es extensa, pero Balak, rey de Moab, quiere que Balam maldiga al pueblo de Dios y lo lleva a diferentes puntos de vista y en total cuatro profecías emite Balam en contra de Israel. Pero como viene la palabra de Dios a Balam, esas cuatro supuestas maldiciones se tornan en bendiciones al pueblo de Dios. y entonces Balak se enoja y no le da nada y le deja irse. Cuatro veces profetizó Balak contra Israel, pero esta vez fueron cuatro bendiciones hacia el pueblo de Israel y le hizo ver desde muchos puntos de vista, como decía, porque le llevó a diferentes lugares para que él vea al pueblo, para maldecirlo, tal vez para ver un error en el pueblo o para que vea mejor como era. Por ahí se convencía de que eran malos. Pero Balam bendice a Israel cuatro veces y al igual que Israel, la iglesia de Dios, en Mateo 16, 18, dice que las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra ella. Al igual que el pueblo de Dios, la iglesia, que también es pueblo de Dios, nunca será vencida. Y nunca van a sucumbir ante el mal, aunque muchas veces seamos pocos en número. Pero al final, Balam, este profeta Dios que aparentemente había hecho el bien en bendecir a Israel, al final sucumbe ante los sobornos, ante las riquezas, ante la honra que este rey maligno le ofreció. Y hay una porción. Yo también pensé que Balam había hecho el bien. en Miqueas capítulo 6, capítulo 6, nos dice, capítulo 6, 5, Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab, y que le respondió Balam, hijo de Beor, de Sistim, hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y en Números 31, que es más adelante de la historia, nos dice, Números 31, versículo 16, He aquí, por consejo de Balam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, que era un Dios pagano, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balak, al final no hizo guerra a Israel, pero sí, le causó un daño grande. Más adelante, Balam, que parecía ser tan firme en los caminos de Dios, en lo que Jehová le decía, pero ya sabía, como había dicho el ángel, que su camino era perverso, aconseja a Balak y el pueblo de Israel cae en pecado y le hace una mortandad muy grande. cuanta la historia y muchas veces así como Balak buscó un profeta lejano para ir contra el pueblo de Dios, así hay personas también que buscan pastores de afuera, que buscan, por ahí personas que aparentan ser más sabias que los mismos hermanos de la iglesia, que fueron escogidos por Dios para que estén en sus caminos y al final le hacen un daño muy grande a la iglesia. En Judas, en el único capítulo que tiene, perdón, Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó al premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablándole con voz de hombre refrenó la locura del profeta estas son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Al dejar de confiar en Dios como lo hizo Balaam si se hubiera mantenido firme en lo que Dios había dicho que el pueblo de Israel bendito era y lo que Dios hace Dios obra al dejar de confiar en Dios todo malo nos puede pasar en nuestra vida porque nosotros al alejarnos de Dios al dejar de confiar en Dios o al ir contra Dios ya no estamos bajo su protección y eso hace que vengan estas oportunidades malas a nuestras vidas y hacemos un daño muchas veces mucho más grande a la iglesia o a nuestras familias y si se ponen a pensar en la historia del pueblo de Israel no importaba que tan grande era el enemigo acuérdense de Goliat acuérdense de los sirios acuérdense de todas las guerras que tuvo Israel cuando Israel confiaba en Dios siempre vencía siempre salía adelante nunca importaba el tamaño el número del ejército acuérdense de Gedeón con 300 personas salvó a Israel Israel siempre vencía cuando confiaba en Dios el problema era cuando dejaba de confiar en Dios y se basaban en sus propias opiniones o juzgaban según sus propios juicios ahí era donde Israel caía y eso muchas veces nos debe pasar a nosotros nosotros como Balam conocemos lo que Dios quiere y está escrito en su palabra que está en las sagradas escrituras y sabemos que tenemos que hacer lo malo es cuando vamos en contra de su palabra y muchas veces le hacemos un daño muy grande aunque creamos que estamos solos si no recuerden a la historia de José el soñador que estaba preso en Egipto preso y todavía en tierra hostil en tierra enemiga y estaba solo pero jamás dejó de confiar en Dios y Dios le exaltó le hizo más adelante ser el segundo al trono y por ello salvó a Egipto del hambre y más adelante introdujo a lo que es el pueblo de Dios a Egipto y vemos que él venció todos los problemas que le habían surgido el error es cuando nosotros como hijos de Dios dejamos de confiar en Dios nos valemos por nuestras propias fuerzas y es ahí cuando la noche viene a nosotros esto es lo que quería compartir que Dios bendiga el culto a continuación amén 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 a continuación a continuación a continuación a continuación Gracias.